Muchas gracias compañeros en este momento ubicados a las afueras del plantel de Soctravi donde en este momento han traído decomisadas 12 unidades de transporte mejor conocidas como Brujitos y es por ello que los conductores se han trasladado a este sector y se encuentran sumamente molestos ya que ellos mencionan que esta es la historia de nunca acabar ¿Ustedes realmente caballeros tienen o no tienen permiso para laborar? ¿Ustedes están en el listado para el próximo permiso que les van a brindar? Bueno, sí, muchas gracias por el espacio y sí estamos, tenemos un censo, tenemos un correlativo tenemos solicitud presentada y estamos en un proceso pues, estamos en un proceso y nosotros estamos confiados porque nosotros tenemos un horario que trabajamos hasta las 9 de la mañana y de las 4 en adelante, entonces nosotros estamos asustados con esto que ha pasado hoy pues no sabemos quién autorizó esto porque si a nosotros nos dicen que no podemos trabajar nosotros no trabajamos pues porque nosotros es como les expliqué al principio estamos en un proceso pues de la legislación, nosotros andamos censo, andamos nuestro propio correlativo y andamos todos en regla pues hasta aún las autoridades del instituto de Soctravi y de INSEC nos han dicho de que le quitemos los polarizados, a los carros hemos cumplido entonces no entendemos qué pasa hoy pues, verdad, pero aquí estamos esperando a ver, va Bueno, vamos a aclarar, hay uno de sus compañeros que no están todavía en el proceso debido para los permisos pero ustedes sí Claro, nosotros sí, va, los que estamos debidamente va identificados y estamos en una asociación y hubo compañeros que no está porque nunca se acercó a la cooperativa, a la asociación entonces algunos andamos censo correlativo, va, y estábamos aún autorizados a trabajar hasta las 9 y de las 4 en adelante entonces por eso a nosotros esto nos sorprende hoy, pues que qué pasa pues Bueno, muchas gracias al caballero, vamos a consultarle a los demás transportistas que se encuentran aquí en el lugar ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades? No, que los hagan el favor de dejarlos trabajar porque nosotros tenemos hijos y tenemos familias que mantener entonces necesitamos que los colaboren con eso, pues que los dejen trabajar supuestamente nos dieron un horario que hasta las 9 de la mañana podíamos trabajar y no los han respetado el horario, nosotros los de Comisana Unidad a las 8 de la mañana supuestamente están dando un permiso hasta las 9 y no están respetando el permiso entonces nosotros lo que queremos es que los respeten el horario de trabajo así como nosotros los estamos respetando también, estamos respetando las leyes que los han dado entonces queremos que los respeten también las leyes a nosotros también Bueno, muchas gracias compañeros, este es resultado de una serie de operativos que se han realizado por parte de la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano este día en diferentes puntos de la capital y es por ello que los transportistas en este momento se encuentran aquí, a las afueras de este plantel ellos ya han mencionado y han dejado claro, sí, hay unos compañeros que no aplicaron en el proceso para los próximos permisos, pero las 12 unidades que han sido retenidas en las últimas horas estos sí tenían ya todo el proceso y el papeleo como corresponde la ley y de igual forma han mencionado ellos que han seguido con las otras restricciones que también el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ha realizado Bueno, con este contacto en cámaras de Joseph Hernández retorno con ustedes hasta los estudios principales Gracias por ver el video